Hoy escucharemos un mensaje que nos regaló Nuestra Santísima Madre, un 16 de octubre del año de 1991 y se intitula El Don que yo hago a la Iglesia El gran dolor de mi corazón inmaculado es consolado por vosotros y muchas de sus heridas son cicatrizadas por el bálsamo suave de vuestro amor filial Yo estoy siempre con vosotros, me uno a vuestra oración Construyo entre vosotros una mayor capacidad de comunión y de amor recíproco Os doy la paz del corazón y el gozo de ser hoy los sacerdotes de mi Hijo Jesús Quiero hacer de vosotros los instrumentos de mi ternura maternal Los apóstoles de mi triunfo El Don que yo hago a la Iglesia en estos tiempos de su purificación y de su gran tribulación Es ante todo un Don de amor y de misericordia Ved, hijos míos predilectos, que grande es su abandono Que profunda es su desolación La Iglesia sube hoy al Calvario Llevando una pesada cruz El espíritu del mundo ha penetrado en su interior Y se ha difundido por todas partes ¿Cuántas son las vidas sacerdotales y religiosas Secadas por el secularismo Que las ha poseído Completamente La fe de muchos de ellos se ha apagado Por los errores que son enseñados y seguidos cada vez más La vida de la gracia Es sepultada por los pecados que se cometen Se justifican Y ya no se confiesan más Su corazón Se ha hecho esclavo de tantas pasiones desordenadas Que ya no es capaz de sentir el gozo y la paz Sacerdotes consagrados Sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado Sed vosotros la expresión de mi amor maternal De mi gran misericordia Amada a estos hermanos vuestros Con el buen ejemplo Con la oración Con el consejo Aceptando con amor por ellos Todos los sufrimientos que el Padre Celestial Os manda Entonces toda la Iglesia sentirá el consuelo Que por medio de vosotros Le da la Madre Celestial Y así será ayudada a llevar su gran cruz hacia el Calvario Es también un don de consuelo y esperanza Por medio de vosotros La Iglesia sentirá De manera cada día más fuerte La presencia de la Madre Celestial Y la presencia de la Madre llevará a la Iglesia La gracia de una renovación total Haciéndola finalmente salir De la larga noche en la cual se encuentran Hacia el día luminoso De los tiempos nuevos Que están por llegar Así la Iglesia será consolada Al ver reflorecer la fe en todas partes Renovarse la esperanza Dilatarse la caridad Y difundirse Una gran santidad Sed vosotros hijos predilectos Las flores que se abren sobre el árbol De vuestra vida de consagración A mi corazón inmaculado Para hacer descender En el inmenso desierto de hoy El rocío celestial De la esperanza Y del consuelo maternal Es sobre todo un don de salvación ¿Cuántos son hoy los hijos míos Que corren el peligro de perderse? ¿Qué numerosos son los alejados? Los ateos Los pecadores Las víctimas del mal Del egoísmo De la violencia Y del odio Mirad los millones de niños inocentes Que son matados En el seno de su madre Los jóvenes Encaminados a las malas experiencias De la impureza y de la droga Las familias destruidas Los enfermos Los pobres Los abandonados Los desesperados Por medio de vosotros Mis hijos predilectos Debe llegar a todos Mi ayuda de madre tierna Y preocupada Por llevaros a la salvación Recoged con vuestras manos Hacerdotales A estos hijos míos Caídos Descarreados Y dispersos Y llevadlos a todos Al redil maternal De mi corazón inmaculado Sed luz y seguridad Para todos aquellos Que forman parte De otras confesiones cristianas E indicadles El puerto En el cual deben entrar Para realizar La voluntad de mi hijo Jesús La santa iglesia Y católica Que tiene al Papa Como fundamento Y guía seguro Os confirmo Os confirmo que Después del triunfo De mi corazón inmaculado En estos países Vuestros Quedará solamente Esta verdadera Y única iglesia Salid con gozo De este cenáculo Yo estoy con vosotros Yo estoy con vosotros Llevado a todas partes El carisma De mi presencia Y la luz De mi gloria Con vosotros Seres queridos Con todas las almas Que os han sido confiadas Os bendigo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hoy hemos escuchado Mis hermanos Una enseñanza Muy hermosa Muy tierna De María Nuestra Madre Que va por El camino De la eclesiología Nos habla de la iglesia Es importante Hermanos Que nosotros Vayamos Entendiendo Por iglesia Algo vivo Entendernos a nosotros Como la iglesia Ver a Cristo Como la iglesia Ver nuestra parroquia Como la iglesia Ver los sacramentos Como la iglesia Poco a poco Hemos ido Cayendo en una mentalidad Demasiado Fría Sobre la iglesia Y se le percibe Como Como una institución Como una institución Meramente histórica Estructurada Por Las cúpulas Clericales El Papa Los Obispos Los sacerdotes Todos los consagrados Es importante Que comencemos A ver A la iglesia Como lo que es Nuestra Madre La iglesia Es nuestra Madre Y Ella nos ha dado a luz A través del bautismo Y por medio de ella Hemos sido incorporados A la familia A la familia De Dios Gracias A la iglesia Nosotros nos hemos Convertidos En hijos De Dios Por eso es Menester Ver a la iglesia Como Este ser vivo Como nuestra Madre Como la presencia De Cristo Y porque les digo Todo esto Porque María Así nos muestra La iglesia Y María Nos invita A ver A la iglesia También En estos tiempos Modernos En estos tiempos Actuales Que nos está tocando Vivir a nosotros Donde María Si bien Está haciendo una descripción En los años 90 De la iglesia Imagínense ustedes El Digamos El perfil De la iglesia Hoy Una iglesia Que camina Hacia el Calvario Dice Que está pasando Por una noche Obscura Y así es Pero dice Una cosa Muy interesante Nuestra Madre Yo quiero Que la iglesia Sobre todo Está hablando A los sacerdotes Dentro de la iglesia Quiero que la iglesia En si Se convierta En ese signo Que ilumine Lo que está pasando Hoy Los niños Asesinados En los vientres De su madre Los jóvenes Perdidos En las drogas En el Permisivismo Moral Las familias Destruidas Las comunidades Ateas Los pobres Desamparados Los enfermos Abandonados La gente Desesperanzada Ese es un espectáculo Que describe María Y que es Perfectamente Describible El contexto De hoy Hermanos O sea Embona muy bien En lo que estamos Nosotros Percibiendo Hoy Una realidad Que está Sometida A los poderes Mundiales En donde Se vuelve El ser humano Tan manejable En donde Se ve controlado El ser humano Donde se ve obligado A muchas cosas Que no le permiten Desarrollar su vida Como ser humano Un ejemplo Es lo que estamos Viviendo hoy A nivel mundial Una situación De una Terrible Imposición De las mentes Poderosas Del mundo Los poderosos Que manejan El mundo A merced De sus criterios Y que quieren Llevar a la humanidad A los fines Muy particulares De ellos Esto nos está Tocando vivir Y la iglesia Está metida En esta historia Hermanos La iglesia Está padeciendo Su propia realidad Y aquí es donde María nos invita Que la iglesia Se convierta En un lugar Donde Es atendido El enfermo Donde la gente Que está Desesperanzada O desesperada Encuentre paz Donde la gente Que está metida En la vida De pecado Encuentre La gracia Donde La familia Que se encuentra Destruida Se reestructure En la iglesia La iglesia Debe ser eso Un signo De consuelo De paz De esperanza De alegría De saber que Se avecina El triunfo Dice Nuestra madre Santísima Siempre En todos sus mensajes Al final Mi corazón Va a triunfar Porque así Está dicho Hermanos No es una Ocurrencia De María Eso lo dijo Dios Hermanos Es una sentencia De Dios Desde Prácticamente La creación Del mundo Anticipó El poder Del Señor A través De una mujer De María María sabe Lo que dice La afirmación De María Es contundente Porque sabe Lo que dice María Al final Mi corazón Inmaculado Va a triunfar Porque así es Esto ya está Declarado Dios así Lo dijo Así lo afirmó Pero quiere Nuestra madre Que la iglesia Sea un signo De su presencia Maternal En el mundo La madre Siempre es consuelo La madre Siempre da Seguridad La madre Siempre alivia La madre Siempre genera Comunión La madre Siempre genera Ternura Y eso es lo que Quiere ser María En la iglesia Para nuestros Hermanos Por eso hermanos Hoy En esta tarde Hay que sumarnos Todos Al proyecto De María Convertir la iglesia En lo que es La presencia De Cristo De Cristo En la historia Y esta fuente De vida A través de los sacramentos De consuelo De consuelo De paz De armonía De gozo De esperanza En la vida eterna Sobre todo Para estos tiempos En donde Muchos hermanos Nuestros Tienen hambre De escuchar Un mensaje Una palabra De esperanza Que les dé Alegría Que les dé Esa confianza En el actuar De Dios La última palabra No la tienen Los poderosos Del mundo Los que controlan Y manipulan El mundo La última palabra Siempre La tiene Dios Y María Nos invita hoy A confiar En la última palabra Que es La de Dios La de Dios